En Reino Sata, Maulipas, los hombres son decididos Por eso lo recordamos, cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas, a un federal de caminos Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba Honor le hacía el uniforme, y a la escuadra que él cargaba En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo Que me cante el dueto San Miguel, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes trece Ponte el chaleco de mallas, Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una metralla, y a los dos les dieron muerte No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo Que me cante el dueto San Miguel, el corrido de Gerardo No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era el amor No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era el amor Gracias por ver el video